El presentador del programa, This Morning, Eamon Olms, de 61 años, habló sobre su carrera y su vida en un podcast reciente, además, compartió detalles sobre una situación terrible, que involucra a Rihanna, de 32 años, y un miembro de su equipo. El presentador dijo que, las cosas se pusieron serias, después de que uno de los miembros del equipo de la estrella del pop, supuestamente, lo golpeara en el brazo, mientras él, intentaba estrechar su mano. Hablando en una entrevista, Olms, contó como la estrella del pop, Rihanna, se comportó en el set en aquel entonces. Me gusta hablar con la gente en la sala verde, antes del comienzo del programa. Salí y dije, hola Rihanna, mi nombre es Eamon y haré la entrevista. En ese momento, fue cuando recibí un golpe en mi brazo, y miré a mi alrededor. Cuando noté que al lado de Riri, se había puesto un tipo grande y corpulento, él estaba de pie junto a ella. Entonces me dijo, que si quería hablar con la señorita Rihanna, debería hacerlo a través de él, mientras apuntaba sus dos dedos a sus ojos como si me mirasen. Entonces yo le respondí. Lamento mucho no haberme dado cuenta de que estabas en el programa. Entonces el guardia me contestó que no estaba en el programa, y yo dije. Exactamente, es ella quien lo está, así que hablaré con ella, y si me tocas otra vez el brazo, te romperé el tuyo, y te lo meteré en el trasero. Olms además agregó. Cuando seguí hablando con el guardia de Rihanna, le dije que realmente no me importaba si ella entraba al estudio o no, ya que podíamos llenarlo con otras personas, que eso dependería de ellos, y que decidieran. Mientras tanto, la miré, y ella no podía hablar por sí misma, le dije, que si quería salir, esto es de lo que vamos a estar hablando, así que nos vemos o tal vez no. Olms, finalizó, diciendo que a veces no era tanto la estrella, sino la gente que los rodeaba.